Música Niños y adultos se recrean en la playa de Guivia como si se tratara de aguas limpias y aptas para estar en contacto con los seres humanos. Sin embargo, lo que pocos conocen es la gran cantidad de bacterias fecales que fueron encontradas mediante un estudio de las costas del Distrito Nacional. El estudio forma parte de un programa de evaluación de las condiciones de los ecosistemas de República Dominicana, no es solamente en un punto, sino queremos cubrir toda la geografía nacional desde un punto de vista físico-químico y microbiológico. Los datos fueron revelados por la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos, ANAMAR, quienes, motivados por una tortuga que se encontraba en la playa de Guivia de su bando, les llamó la atención la numerosa cantidad de desechos plásticos de la zona y procedieron a realizar un estudio en cinco puntos de la capital. Nosotros como institución tenemos el mandato de ley de hacer un inventario de los recursos vivos y no vivos, los recursos costeros, vivos y no vivos, en el mar, en el suelo y en el subsuelo también. Obviamente la calidad de agua, de nuestras aguas, es un recurso no vivo, pero es un recurso sumamente importante. Tuvimos a una tortuga caray desobando en la playa de Guivia. Ante esa situación, durante la recogida de los huevos, que es un programa también que llevamos dentro de ANAMAR, hemos observado una gran cantidad de plásticos y, por supuesto, a los que nos dedicamos a esta área nos levanta la preocupación sobre las características porque había gente bañándose en esa playa. La investigación forma parte del monitoreo constante que se realiza en los océanos. Para el director de ANAMAR, Pascual Prota, los resultados obtenidos mediante el estudio son preocupantes y se deben tomar medidas para que los bañistas no se sumerjan en esta playa. Esa contaminación tiene múltiples razones. Las aguas residuales de la gran ciudad de Santo Domingo, muchas de ellas terminan en nuestro malecón. Existen emisores submarinos construidos desde los años 50, que son cloacas, cloacas abiertas que se vierten en la corte. Las bacterias encontradas en la playa de Guibia, alrededor de 17.000 coliformes totales, unos 11.000 coliformes fecales, cerca de 4.000 Echelichia coli y 2.200 enterococos fecales. En la plaza Juan Barón, cerca de 36.000 coliformes totales, alrededor de 11.000 coliformes fecales, unos 4.000 Echelichia coli y 2.000 enterococos fecales. De Echelichia coli, coliformes fecales, coliformes totales, esos son valores obtenidos, es decir, o se obtienen precisamente por la entrada de aguas sin tratar. Es decir, aguas de desecho sanitario, o aguas de producto que principalmente son de origen antropogénico, que son vertidas al agua sin tratamiento. Los coliformes fecales son bacterias que viven en los seres humanos y algunos animales. Dentro del agua, los rangos normales indican que no debe exceder una presencia de 1.000 por cada 100 milímetros. Pero solo en Guibia se encontraron 11.000 y en la plaza Juan Barón la misma cantidad. En los espacios restantes, los datos varían de 10.000 a 18.000 coliformes fecales. Obviamente, la playa de Guibia es una playa que no debe ser utilizada, debe ser cerrada por nuestras autoridades, por quienes les toque hacer ese trabajo. Nosotros no tenemos esa capacidad, nosotros simplemente somos una unidad de investigación. Para el médico infectólogo Adrián Puello, entrar en contacto directo con estas bacterias puede causar afecciones gastrointestinales y el Echelichia coli es una de las más perjudiciales. El Echelichia coli es un grupo de bacterias y parásitos que en aguas contaminadas pueden infectar a los seres humanos y por tanto producir problemas gastrointestinales, como principalmente la diarrea. Entonces es muy importante el control de esas áreas para que las personas no se expongan a ese tipo de infecciones tóxico-alimentarias. Hace más de 50 años la playa de Guibia era un punto importante para bañistas divertirse, pero en la actualidad estas aguas son un poco peligroso de contaminación. No existe aviso que diga no bañar. Existen históricamente, lo sabemos que Guibia hace mucho tiempo, porque no he sido yo el único que ha hecho estudios en Guibia, históricamente hay un número de personas que han investigado y que han hecho estudios en la zona y que han visto que como es normal en muchas ciudades del mundo que están frente al mar, sus aguas cercanas a la ciudad casi nunca tienen las características aptas para que el ser humano se bañe en ellas. Afirman que las distintas bacterias encontradas provienen de aguas residuales sin tratar que desembocan en el mar, las cuales se han incrementado por el crecimiento poblacional. Los mayores contaminantes somos nosotros los humanos y mucha de esa contaminación llega a través de las aguas residuales no tratadas, que es un tema que la República Dominicana no lo tiene en agenda, porque no se ve. Nosotros vemos cuando se talan los árboles, cuando las playas desaparecen. Entre las consecuencias más comunes de entrar en contacto con las aguas del mar que baña la capital están las infecciones diarreicas. Entonces esta diarrea es de fácil control, por eso es importante la higiene y los mecanismos de prevención. Higiene incluye lavado de manos, lavado de alimentos y el consumo de agua contaminada. Playas como Boca Chica y Juandolio, que también fueron analizadas, se encuentran en condiciones óptimas. En el caso de Guivia, la recomendación de los especialistas es que todo el que acostumbra a recrearse en ella y en aguas cercanas, se abstenga de sumergirse. Esa playa hace tiempo que está contaminada, pero estamos hablando desde hace 50, 60 años. Y obviamente a mayor población, a mayor presión humana, mayor contaminación. Entonces yo creo que con esa playa lo que tenemos que nosotros es saber que no debemos usarla y lo segundo es comenzar a tomar las acciones necesarias. Es importante que se regule el uso de playas con grados de contaminación, porque todo va a depender del grado de contaminación. No es lo mismo una playa, vamos a decir de cierta manera, la mayoría de las playas tienen cierto tipo de bacterias que viven ya en el agua y que se contaminan un diario. En 2011, el Ayuntamiento del Distrito Nacional remozó la Plaza Guivia, la cual es utilizada por muchos como un lugar de entretenimiento. Pero la zona que corresponde a la costa se encuentra plagada de bacterias, con lo que no se deben utilizar sus espumosas aguas para recrearse debido a los altos riesgos de contraer un enfermedad.